Vamos a cambiar de información a darle un giro a esto porque estamos celebrando el Día de las Madres. Hay quienes desafortunadamente ya no tienen a su mamá físicamente. Los panteones se vuelven otro punto de encuentro, un nuevo espacio para la convivencia, digámoslo así. Desafortunadamente le digo, hay quienes no están, bueno, algunos de los panteones no están en las mejores condiciones. Imagínese, usted visita los panteones en estas fechas, ¿con qué imágenes nos encontramos? Nos vea nada más. Venimos a visitarte mamá Toña porque mañana tal vez no tengamos la oportunidad de venir a visitarte. Por eso en estos momentos venimos a visitarte, señor. Te damos las gracias, señor. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. En medio de tumbas abandonadas y llenas de basura, pero con la mejor intención y amor, decenas de familias han empezado a llegar al Panteón Municipal de Valle de Chalco para festejar a sus madres, como mamá Toña, quienes sus hijos le llevaron mañanitas como acostumbraban, pero esta vez en el Campo Santo, pues tiene tres meses que partió. Pero no quieren que pasara desapercibido, pues tiene que trabajar este martes. Venimos a visitar a nuestra madre que Dios nos prestó, venimos a su morada de ella para visitarla, para estar conviviendo con armonía como a ella le gustaba. Tal vez porque no vamos a tener oportunidad de estar mañana, 10, que es el día principal, pero por eso venimos el día de hoy. Otros más aprovecharon para poder visitar la tumba de sus madres, luego de que por la pandemia no pudieron acudir en los últimos dos años. Vine porque aquí está sepultada mi mamá y por el motivo del Día de las Madres. Bueno, porque yo trabajo, entonces hoy es el día que me fue posible venir. Pues le traje unas flores y pues siempre las recuerdo con mucho amor, con mucho cariño y cada que tengo oportunidad vengo, vengo pues para que no, pues aunque siempre la llevo en mi corazón, pero pues aquí hay que venir también a arreglar, a limpiar, a dejarle una flor. Sin embargo, los estragos de la pandemia se pueden observar en el Campo Santo, que se encuentra lleno de basura. Como se puede dar cuenta usted, pues hay muchas tumbas abandonadas, por lo mismo de que yo creo que no dejaban entrar o no sé, pero hay mucha basura, está muy descuidado el panteón. Se siente feo porque pues vienes a visitar con gusto ahora sí que la mamita y te encuentras con esto muy desarreglado, muy sucio, muy feo, ¿no? Solo la parte del nuevo panteón que se amplió el año antepasado se encuentra un poco más adornada, por lo que se espera que en las próximas horas el panteón luzca más colorido y limpio para recordar a las madres. Es muy feo, es muy feo porque, o sea, ya en una tumba ya, ¿ya para qué? Venimos a rendirle porque pues aquí están los huesitos que nos abrazaron, nos besaron, nos dieron de comer, nos sonrieron algún día. Están sus restos pero ellos ya no están. Y entre la pandemia pues fue muy feo todo esto. Pues siento bonito porque digo, bueno, ya pasó todo y aquí estamos, pero hay que poner estas tumbas más, más mejor, hay que venir a ver el panteón, hay que limpiarlo. Para Imagen, María de Los Ángeles, Velasco.